Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally hacemos foco en los objetos de decoración y si está buscando inspiración para ambientar su hogar, le mostramos algunos estilos que seguramente serán de su agrado. La cerámica vuelve y lo hace con fuerza y se ha convertido en una de las tendencias más buscadas en decoración de interiores. Su material, de lo más versátil, se adapta a cualquier estilo, desde el más romántico al industrial. Hoy en día, los objetos de cerámica artística nos sorprenden y cautivan por sus variadas texturas gracias a la creatividad y la inventiva de manos artesanales, enriqueciendo la decoración de los diferentes ambientes. Los objetos de cerámica artística volvieron, recuperando su magnetismo totalmente renovados y actualizados, permitiendo allornarse a los más variados estilos decorativos. Se reencuentran con su papel funcional, que a una belleza y sentido práctico. Incluimos en esta presentación fuentes espejadas con bordes metálicos trabajados en relieve y algunos fanales, que atractivos y relajantes aportan distinción, originalidad y luminosidad. Hasta la próxima semana.